Y ya está muerto, ¿no? ¡No te jodas, tío! ¡No te jodas, tío! ¿Qué acaba de pasar ahí, tío? ¿Qué acaba de pasar ahí? ¿Qué acaba de pasar ahí, tío? Estaba muerto. ¿Qué acaba de pasar ahí, tío? ¿Has visto eso? ¡Me cago en la puta! ¡Diamantidis! Muchas gracias, Diamantidis, por el sub. Thank you. ¿Qué ha pasado? Pues que había cinco putas cartas donde podía dar